Bueno, ya en la recta final de la preparación para empezar un nuevo desafío, un desafío lindo. Sí, la verdad que por ahí un poco de ansiedad, hoy vamos a matar lo que es el tema del inicio de la semana, ya pensando en el viernes que es la meta nuestra, y bueno, tratando de focalizar todo para que sea de la mejor manera, y bueno, siempre pensando en ganar, pero tratando de hacer un buen torneo. Mira, nosotros saldríamos el viernes a la madrugada, tipo 5 de la mañana, jugamos en Santiago del Estero, Kimsa, que está jugando, bueno, en la Liga Nacional, es por ahí el que nos va a hospedar en su casa, y jugamos con gimnasia, tiro de salta, Kimsa, Santiago del Estero, y acción de Sainz Peña, el Chaco. Así que bueno, vamos a ser, somos todos equipos que no nos conocemos entre sí, va a ser un torneo importante, se lleva a una sola plaza, que eso por ahí lo hace mucho más competitivo, así que a la espera de lo mejor. Ahora es, digamos, la primera eliminación que tienen, después ya vamos a quedar 8, en teoría, digo vamos a quedar porque la fe está intacta, así que después de ahí quedan los 4, que si es el Final Four final, que va a ser a donde nosotros apuntamos inconscientemente, pero ya que estamos en esta fase vamos a pelear para llegar. Yo hablé con un amigo de Córdoba, dice, pasás esta zona y ya está, le digo, si ya está que me toques cerca, porque hay muchos equipos del sur, muchos equipos de la provincia de Buenos Aires, por ahí, del sur de Buenos Aires, y bueno, por ahí eso te complica, estamos muy lejos nosotros, pero bueno, hay que ir a donde sea y tratar de llevar lo mejor que tengamos y representar a la provincia y a la ciudad ni hablar de la mejor forma. Definitivamente, quizás, lo que es esto, que a lo mejor era un poco utópico, hace un par de años atrás, hablar que hoy el básquetbol y el cultural está disputando los primeros niveles del básquet nacional. Ahora, si vos me preguntabas el día que yo me inicié acá en el club, y te iba a decir por ahí que era difícil, si bien uno trabaja para muchas cosas importantes, pero el primer año es como que costaba, porque yo veía que el básquet estaba por ahí lejos de lo que uno buscaba, pero tuve la suerte, en realidad, de tener un grupo de chicos importantes, de 20 chicos que iban al frente, como se dice, acertaban las cosas, y hoy han quedado un grupo importante que quiere jugar al básquet, que quiere aprender, y eso por ahí soluciona las cosas, así que yo estoy contento porque en Córdoba se habla del cultural, en San Francisco se habla del cultural, en toda la zona, y bueno, no obstante, ahora vamos a 15, a Santiago del Estero, y nos han dejado como favoritos, así que esperemos que las expectativas sean las mejores, y bueno, no se equivoquen en darnos como que somos los preferidos.